¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Arteor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy vamos a hablar de algo, bueno, que en el anterior vídeo del debate me dijisteis que por qué no lo hacía, que hablara un poco de este tipo de personajes y bueno, ya que hay rumores sobre una próxima actualización de la X-Force y una posible actualización por la película de Dark Phoenix, voy a hablar o voy a analizar a ciertos personajes X-Men que me habíais dicho que hablara un poquito de ellos para ver su utilidad dentro del juego, así que he escogido alguno de ellos. Los que no he escogido es, o porque no los tengo, como es el caso de Apocalipsis, que no le tengo subido al máximo, entonces no le voy a contar, aunque lo que voy a decir es que el personaje es brutísimo. Para Batea de la Alianza Extrema es súper interesante, para Conquista de la Alianza es brutal y le he jugado también en duelos dimensionales. Antes tenía más poder, ahora quizás ha perdido un poco, pero estoy muy contento con él, así que si queréis subirle os lo recomiendo porque es muy interesante, ¿vale? Y luego pues otros personajes que si vayan saliendo, como es el caso de Psylocke, ¿vale? Que la cuento como X-Force en este caso, o Doctor Doom, perdón, me he equivocado, Stripefire, ¿vale? Que también es un personaje de Discordia, que simplemente voy a decir de ellos, Psylocke es un personaje brutal, que si podéis sacar ese paquete, ¿vale? El de Psylocke y Discord, creo que Psylocke y Discordia, creo que Mariposa Mental, es que no puedo con el nombre, tío, tiene unas habilidades de control mental perfectas, es verdad que lleva un coste de 6.600 cristales que es muy alto, pero tanto uno como el otro son súper útiles. Además, tanto Discordia como Mariposa Mental en Conquista son súper útiles. Diré que Discordia, creo que hay, depende como lo tengas equipado, en duelos dimensionales, que es donde le he conocido y he podido luchar con él, es súper útil. De hecho, creo que está casi a nivel de Thanos, que por eso llega a, bueno, a ser tan interesante y a mucha gente subirle. De todas formas, es lo que dicen, siempre es mejor comprar el último paquete que quedó saliendo, en este caso el de Doctor Doom y Mujer Invisible por las recompensas y mejoras de los personajes, pero he de decir que Discordia y X-Log son súper útiles en todos los niveles del juego, ¿vale? Por ejemplo, tampoco voy a hablar de Rondador Nocturno porque no lo he subido, simplemente voy a hablar de los personajes que yo tengo subidos, ¿vale? Para dar mi opinión acerca de ellos. Y el primero que voy a decir es Deadpool, un personaje que, como sabéis, bueno, podéis farmearlo con la misión épica que tenéis de él mismo, ¿vale? En la que, bueno, es relativamente sencillo, no considero que pida muchos materiales. Es un personaje que, como veis, tiene un Tier 3. En mi caso yo todavía no lo he subido porque los requisitos para subirlo son bastante altos, te pide 1200 cubos cósmicos, ¿vale? Pero creo que el personaje es súper indispensable. Es muy útil, viene equipado y potenciado en molde, es muy útil en duelos dimensionales, es muy útil en jefes mundiales, es muy útil en conquista de alianza. Creo que es un personaje súper versátil, que además se cura y es muy útil para todos los niveles del juego. De hecho, creo que respecto a utilidad, ya sabéis que para mí Capitán América en Tier 3 es súper útil, bueno, pues estaría casi al mismo nivel de utilidad. Le podéis utilizar para hacer todas las misiones porque es un personaje que te va a asegurar mucho, pero que sí, y además le tenéis muy subido, pues os va a venir muy bien para potenciar vuestras cuentas porque os va a hacer pasaros las misiones de una manera más sencilla. Otro personaje que quiero nombrar es el caso de Magneto. Como veis es uno de los villanos que tiene el Tier 3, o me atrevo a decir que es el único villano que tiene el Tier 3 por el momento, ¿no? Sí. Un personaje que podéis utilizar para batalla de la alianza extrema cuando toque detonación super villano, aunque también hay gente que utiliza discordia. Tiene una habilidad, un liderazgo de 45% de aumento de todos los ataques. Creo que es completamente indispensable, que el Tier 3 es una mejora brutal. Ya digo, para hacer BDA es muy útil. Quizás para molde, para potenciar quizás a Deadpool, porque potencia a los mutantes en un 45% de los aumentos de los ataques, pero para en este caso, por ejemplo, duelos dimensionales, jefes mundiales puede llegar a pasárselo, pero duelos dimensionales flojea un poco, y en conquista de alianza también flojea un poco, si no le tenéis un obelisco de invencible. También es verdad que hace combinación con Bruja Escarlata y Quicksilver, que en este caso no son mutantes ellos, así que su liderazgo no les hace efecto, pero es un personaje que yo recomiendo al 100%, que además, bueno, pues con el nuevo uniforme mejoró bastante, así que sí que recomiendo al personaje, porque, bueno, si lo juegas con cierta estrategia, te va a venir realmente bien. Otro personaje que quiero recomendar es Cable, que pertenece a la X-Force, que, como sabéis, es un jefe mundial, que se puede ir desbloqueando, cumpliendo con los diferentes requisitos y misiones que te dice. Es un personaje que tiene también el potencial a nivel 70, que viene equipado, o sea, con un buen obelisco. La gente, o los que mejor tienen equipado al personaje, como veis, le tienen puesto un obelisco de destrucción, con aumento de daño crítico, porque además tiene la opción de perforar y Muna romper la guardia, y con obeliscos que aumenten su daño, porque tiene una habilidad número 5, bueno, que combinada con el resto de sus habilidades y con su liderazgo de ignora esquiva, vas a conseguir muchísimos puntos en, por ejemplo, BDA, que también la gente lo utiliza cuando toca detonación hombre. La verdad es que combina bastante bien con ciertos personajes y es un personaje también que para molde maestro es un jefe total. Mucha gente lo utiliza, de hecho, si no recuerdo mal, hay gente que tiene, he visto algunos cables con PC de ajuste para hacer molde y revientan bastante. ¿Para qué vamos a hablar mucho de este personaje? El problema es que cuesta bastante subirlo, también tiene un uniforme que también mejora bastante al personaje, así que sí que recomiendo subir a cable. Todo este tipo de personajes que voy añadiendo, que voy hablando al principio, pues evidentemente son recomendados, como es el caso de Weapon X, que ya hicimos una review suya, que, bueno, es verdad que potenciando bien el daño del personaje es súper útil, tiene curación, tiene habilidades que te permiten muchísimo control. Es verdad que el liderazgo no es que sea brutal, porque tiene tiempo de control de masas, pero tiene una pelota que está todo el rato contigo, que te está ayudando al convocar esa ilusión, ¿vale? Que, bueno, que te echa una mano. Tiene curación, o sea, que es un personaje súper seguro. No me voy a liar mucho a hablar de ella, porque es un personaje premium, ¿vale? Que se puede comprar con el paquete de Gen X, que, bueno, si podéis comprarlo, sí que os la recomiendo. Todos estos personajes que son premium, pues siempre vienen muy bien, para conquistas es súper útil. Para jefes mundiales también os puede ayudar mucho, que además hace combinación, pues, bueno, como podéis ver, hace combinación con personajes bastante interesantes, como es el caso de Victoriosa y Bruja Escarlata, o con X-23 y Wolverine, aunque es verdad que X-23 cayó un poquito. Otro personaje muy, pero que muy útil, que se puede farmear en brechas dimensionales, es Ángel. Me muero. Además le sacaron un uniforme que mejora muchísimo una brutalidad al personaje. Tiene un liderazgo que, como veis, es uno de los mejores liderazgos bajo mi punto de vista para el juego. Probabilidad de activación al estar mermano elimina todas las mermas, o sea, que le pones de líder y va a potenciar muchísimo. Es un personaje que yo digo es muy sencillo de farmear y es súper útil para pisos altos de tierra de sombras. Es súper útil, o yo en mi caso le utilizo mucho en conquista. En duelos dimensionales cada vez le utiliza más, por ejemplo, cuando prohíben a Fénix por esa misma liderazgo que tiene, pues hay mucha gente que le veo que le pone, ¿vale? Para eliminar esas mermas, simplemente por ese liderazgo ya merece la pena. Pero es que el personaje tiene un daño bastante considerable, así que yo sí que recomiendo a Ángel, me parece muy útil. Otro personaje también recomendado es Coloso, que os lo van a pedir si queréis comprar el paquete de Discordia, ¿vale? O lo van a pedir en Tier 2, pero es un personaje que también es Premium. Yo en mi caso le subí porque tenía que comprar el paquete. Lo bueno que tiene el personaje es que tiene un liderazgo que tiene probabilidad de activación cuando te impacta con una prioridad del 25%, 100% de probabilidad de ser inmune al daño físico. O sea, el daño físico no te va a hacer daño. Y además, si no recuerdo bien, si no recuerdo mal, perdón, refleja el 100% del daño físico sufriendo hasta un máximo del 150% de los ataques. Tiene también Uniforme que mejora al personaje. Muy útil porque además tiene potenciador. O sea, que si queréis vais a poder seguir subiendo el nivel del personaje a más niveles. Otro personaje que es ultra recomendado, sobre todo para Molde, Maestro y Jefes Mundiales, es Gambito. Lo malo es que, como digo, es Premium. Hay que potenciarlo bastante. Como visteis en su review, es bastante débil, así que tenemos que tener un poco de cuidado. Tiene una habilidad que tiene control mental, pero con sus habilidades hace un daño bastante brutal. Además, te puedes mover con su habilidad número 5. Además, el liderazgo no está nada mal. Ignora esquiva también. Y con la habilidad número 5 tiene probabilidad de perforar. Así que muy recomendado, pero como es Premium, pues tampoco puedo alargarme mucho. Otro personaje que considero completamente indispensable. Yo en mi caso le metí en su día un PC de trascendencia para tocar los huevos en duelos dimensionales, porque además tiene Invencible. Es Fenix, que tenéis que comprar su paquete de 6600 cristales, donde conseguiréis a Magneto y a Fenix. Es un personaje que ya solo se ha puesto su liderazgo de elimina las mermas y su pasiva de al morir revives con el 100%. O sea, dos personajes en uno. Creo que es un personaje que evidentemente yo tengo la idea de que lo van a mejorar, porque yo creo que con Dark Fenix va a haber algo. Es un personaje que se cura. Es un personaje que con la habilidad número 5 penetra armadura con un 80% de probabilidad de perforarlas, de aumento de ataques. Paraliza. Además, con la habilidad número 4 es difícil pegarte. Creo que es un personaje súper completo, pero espero una mejora con un uniforme de Dark Fenix, que yo creo que sinceramente sí que la van a atraer. Lo malo, el precio. Otro personaje ultra recomendado es Wolverine, que en mi caso le tengo puesto el uniforme de Apocalipsis. Como sabéis, tiene dos. Creo que el de Marvel Now hace más daño, pero le hace un poco más débil. Yo en mi caso tengo el de la era del Apocalipsis, porque le hace más tanque, aguanta más. Y además le tengo un PC de ajuste, para que recupere más, tenga más vida y proteja impactos. Un personaje, como digo, ultra recomendado, pero que se ha quedado un poco atrás, porque no tiene ni potenciador en nivel 70. Y sinceramente espero el Tier 3, si es que sea la actualización de la X-Force. El Tier 3 con un nuevo uniforme, que lo complemente bastante y aumente bastante el daño. Otro personaje ultra recomendado, sí o sí con el uniforme, es Bestia. Tiene un liderazgo de 50% de aumento del ataque físico. Una habilidad número 5, que se aplica a ti, aumento de ataques, defensas... En fin, es un personaje que es verdad, que no tiene mucho daño, ¿vale? Es verdad, no tiene mucho daño. Pero con su uniforme lo que hacemos es que le convertimos en supervillano. Y eso nos va a venir bien para potenciar, por ejemplo, la batalla de alianza extrema de combate supervillano. Lo podéis utilizar incluso para potenciar a vuestros personajes. Otro personaje que tiene varios uniformes, es Cíclope. El de la era del apocalipsis está muy bien, porque le convierte en villano. Además es un personaje que yo considero que es súper útil para duelos dimensionales... Perdón, para Shadowland. La habilidad número 5 es un rayo continuo, como el de Cable. Quizás un poquito menos de daño, pero es un rayo continuo. Además, para conquista es muy útil, porque muchas de sus habilidades hacen que no te puedan pegar. Entonces es difícil bajarle. Sinceramente este es un uniforme que más me gusta, aunque también le he visto con este, que evidentemente tiene cierta mejora. Me gusta. Y un especial nombramiento para Tormenta. Es de los únicos personajes de los X-Men que no tiene uniforme, no tienen potenciador. Creo que este tipo de X-Men, Cíclope, Pícara, Bestia y Tormenta, necesitas un potenciador a nivel 70. Así que yo sinceramente sí que espero algo de actualización tanto con Dark Phoenix o con la X-Force que den un poquito de tiempo, un poquito de entusiasmo a este tipo de personajes. Creo que Tormenta es muy útil. No es que tenga unos liderazgos con habilidades muy brutales. Todas las velocidades. La pasiva de Tier 2 puede acumular daño auténtico. Anda, mira esto. Vamos a aprovechar que hay un evento de oro para ir gastando orete. Que mira, ya hemos cumplido algo más. Tiene habilidades que... Bueno, no están mal. La habilidad número 3 tiene un escudo que protege de impactos. La habilidad número 3... No, la habilidad número 2 reduce las velocidades. En fin, tiene controles. Y la habilidad número 1 tiene daño de conmoción. En fin, para Shadowland yo la utilizo bastante. Para duelos y conquista no la utilizo mucho. Ni para jefes mundiales porque considero que es un personaje súper blandito. Así que, por favor, Neatmarvel, si me estás escuchando, ponle un puto uniforme a Tormenta de cuando era joven para que la potencie porque lo necesita. Otro personaje más con uniforme. En este caso es Pícara. Hay mucha gente que dice que no, pero a mí me resulta muy interesante. Es un personaje que se cura, que tiene... Es un personaje que, como veis, elimina potenciadores. Bueno, y que se cura. Además, es un personaje que tiene un escudo. Vale, aquí en la habilidad número 5. El liderazgo, bueno, pues es una puta mierda, pero no está mal, ¿vale? Porque la potencia es un poco... Como digo, se cura, tiene escudo, y para Duelos... O sea, para Saddle Land yo la utilizo bastante. ¿Para qué, para engañaros? Yo la utilizo bastante. Y para Conquista también es útil porque es difícil de pegarla y para matar a ciertos personajes me resulta bastante útil. Creo que, de momento, todos estos personajes que vamos nombrando, que los tenía aquí apuntados, me están gustando bastante, pero creo que, sobre todo estos últimos X-Men requieren una mejora. Otro personaje es Phantom X que también es muy útil. Es un personaje que, como podéis farmearlo en las misiones de Deadpool, ¿vale? Es un personaje que tiene control mental, que además también se cura. Como veis aquí, tiene aturdimiento y control mental. El liderazgo es una puta mierda, pero, bueno, tiene recuperación de la vida. Es un personaje que para Duelos... Para Saddle Land también es súper útil. Para Duelos Dimensionales yo no lo recomiendo mucho. Aunque tenga control mental no lo recomiendo mucho. Tiene potencial, que también es recomendable subirlo. A partir del nivel 70 ya la mejora es bastante considerable. Sí que lo recomiendo, pero vuelvo a decir lo mismo. Como es de los últimos, o relativamente de los últimos, la mejora es bastante mejor que la de los anteriores X-Men que hemos nombrado. Otro que quiero nombrar es en este caso X-23. Relativamente difícil de sacarla por el potenciador y comprando sus biometrías, pero, bueno, en su día hubo un evento que yo la utilicé bastante. Es un personaje que, bueno, tiene recuperación de vida. Es quizás un poco blanda, aunque para Saddle Land yo la utilizo bastante. Respecto a uniformes, sacaron uno de la X-Force que mejoraba ciertamente al personaje. Además, consideraba, o conseguía el potenciador a nivel 70 que mejoraba bastante al personaje. El único problema que le pongo, bueno, el requisito de liderazgo, es como el de Wolverine, que además, como veis, se cura igual, pero al ser de velocidad aguanta menos, tiene menos vida y por eso es necesario potenciar al nivel 70 y si podéis comprar el uniforme. Yo simplemente la utilizo para eso, para Saddle Land, porque para Conquista y tal me aguanta dos toques. Tener en cuenta que para Conquista siempre se suelen utilizar relativamente los mismos personajes y por eso me cogea un poco. Y el último personaje que voy a nombrar que estoy deseando subirlo es, en mi caso, aquí está, Domino, un personaje que también se puede farmear en las misiones de la X-Force. Un personaje que, bueno, yo no lo tengo muy subido, pero que tiene un liderazgo que, bueno, tiene Ignora Esquiva, que no está mal, que se aplica a todos los aliados. También es un personaje que, como veis, tiene habilidades con bastantes pasivas que son bastante normales, que no tienen tampoco una barbaridad de cosas, ¿vale? Pero tiene pasivas que se aplican a los enemigos. En Conquista me ha parecido súper útil, bien potenciada. Ha habido veces que me he enfrentado a alguna dominó que me ha parecido increíblemente jodida de matar. Fíjate que puede ser realmente fácil, pero me parece, me ha parecido jodidamente difícil de matar. Aquí quería ver porque Magic, no sé si es, es un personaje mutante, pero no voy a hablar de ella porque no la tengo. Seguramente será la próxima que vaya a sacar. Así que, bueno, esto es lo que me habéis pedido, hablar un poquito de cada personaje, hablar un poquito de las cosas buenas que tenían y tal. Bueno, pues, espero que os haya gustado. Si es así, apoyadlo ahí con un buen like. Además, por aquí por la pantalla vais a tener un montón de base por suscribiros al canal si es que os gusta el contenido. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartís si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.